Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Este es el edificio diseñado como sede de los bomberos de Santiago. Desde hace 13 años se levanta en la comunidad de Hoya del Caimito, pero lo único que ha avanzado es la maleza que los rodea. Debería la autoridad hacer un esfuerzo y terminar esa construcción. Eso es dinero del pueblo, está ahí parado. Bueno, el Estado tiene que reactivar esa construcción y terminarla, porque realmente se necesita unos bomberos secos por aquí. El lugar por el abandono se ha convertido en una guarrida para la delincuencia. Termine la obra ya que está paralizada, está en estado de abandono, personas penetran en ese lugar, no sabemos con qué fines. Para darle un mejor servicio a la ciudadanía debería terminar esa obra y que funcione ahí el cuerpo de bomberos. Yo encontré una cartera incluso ahí, de una joven que atrás acá aparece, y estaban todos tirados ahí, los papeles. Pero sería bueno que arreglen eso ya, porque eso trae mosquitos. Mire el basurero que hay. El intendente del cuerpo de bomberos, Alesi Mosca, reconoce las dificultades financieras del ayuntamiento para concluir esta y otras obras. La construcción del edificio sede del cuerpo de bomberos de Santiago comenzó a levantarse en la gestión del exalcalde José Enrique Sue. El director general de Denorte, Andrés Cueto, mostró lo que considera como un almacén de chatarras, con vehículos parados hasta por una batería. Yo estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí, nuestros vehículos son de 2007, 2008 para abajo. ¿Sí o no? Sí, doctor. Entonces, y ahí hay vehículos 2010, 2012, 2000, el más viejo ahí es 2000. En total, en los talleres contabilizó 74 vehículos, cuando en la actualidad, Denorte paga 154 millones de pesos por unidades rentadas. Apostamos a que esto va a tener una consecuencia, porque no es justo, no es justo que el Estado, los servidores públicos lo vean solamente como un botín. Un servidor público es para preservar los bienes de todos. Informó que su administración hará énfasis en la reparación de las flotillas de Denorte, utilizadas en la corrección de averías. Un transformador tiene de vida útil de servicios 20 años y el 64% de los transformadores de Denorte. Todos están sobre los 40 años. Pero ustedes llegan, se encuentran con un matadero de transformadores de potencia. Señores, transformadores que cuestan más de 2 millones de dólares. Pero es que la administración pasada nunca dio mantenimiento. Y una muestra de eso es los vehículos y los transformadores. En los depósitos de la distribuidora de electricidad del Norte se encontraron transformadores de potencia, muchos de ellos en buen estado. Bernardo Hilario, director del Hospital Cabral Ibaez, señala que tienen un gran reto para enfrentar los males encontrados en el principal hospital público del Cibao. Existe una falta inminente de equipos y medicamentos que dificultan el servicio que brindan los médicos de dicha área, como es el caso de falta de espinomanómetros, de camas, de sábanas, de insumos. Es inhumano e inaceptable. Denunciaron filtraciones, sobre todo en el área de emergencia del hospital regional. Que hace poco se instaló un tomógrafo de 16 cortes, pero los estudios se ven paralizados por desbordamiento de aguas negras en el área. Problema este que nunca han sido resueltos. Ustedes han podido palpar las condiciones, a pesar de estar siete años en un proceso de remodelación, son peores en términos generales que cuando se inició el proceso. El director del Cabral Ibaez citó precariedades en los laboratorios, cuidados intensivos y otras áreas. En cuanto a la cocina, el departamento de costura, lavandería, esterilización, almacén, se encuentran ubicadas en Cazucha. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.